La empresa que tanto daño ha hecho, ha robado, ha saqueado la empresa, ha hecho como si fuera su casa y quiere volver, la vamos a sacar de la puerta, no va a pasar. ¿Qué es lo que se ha podido encontrar en estos días y darse cuenta al personal de cómo ha estado la situación actual de esta institución? Señorita, la empresa ha sido abandonada totalmente en esos meses de pandemia. Hay indicadores que nosotros tenemos que entregar a SUNAS y ninguna de ellas han levantado información de campo. Si nos sancionan, van a sancionar a la empresa. Ahorita hay información que se tiene que emitir a SUNAS, levantamiento de observaciones, que durante todo el año de la pandemia no se ha realizado, ningún levantamiento de observaciones. No se encuentra información. En la planta de tratamiento han dosificado casi un mes 100 insumos químicos, han mandado agua de mala calidad a la ciudad de Huancayo. Todos esos atropellos se han cometido y va a querer volver esa señora, no va a volver. No le vamos a dejar pasar de la puerta. Vemos que el personal de San Huancayo viene mostrando su malestar en relación a la situación actual en la que se ha encontrado San Huancayo hasta el día de hoy. Tenga seguro de que esto tiene que revertirse a nivel también de un fortalecimiento de capacidades técnico y profesionales en la oficina de asesoría legal. Hemos visto que de las ventanillas de recaudación directamente han tomado 22 mil nuevos soles. De la caja chica, el ex funcionario prácticamente no responde por los 7 mil 400 nuevos soles. Hemos visto que existen obras, digamos, aparentemente direccionadas, donde un solo profesional gana 33 mil nuevos soles al mes. Y en otra obra, un solo profesional, un supervisor, gana 27 mil soles, mi caballero. Más que un congresista. Más que 60 trabajadores, un solo profesional dentro de la empresa. ¿Frente a eso qué va a ser? Frente a todo esto, prácticamente hemos recabado información y vamos a iniciar el procedimiento que corresponde en coordinación con la parte legal. Y para ello ya he manifestado que hay órganos jurisdiccionales que son competentes. El Ministerio Público, por la parte penal, la Contraloría para inhabilitar a esos funcionarios en la función pública y también el fortalecimiento del Comité de Procesos Disciplinarios para ver la parte administrativa. ¿En qué tiempo podríamos ya notar la acción de ustedes ante el Ministerio Público o la Justicia? Yo considero al ritmo que venimos trabajando, ¿no? Y con todo el ímpetu y el empeño y la voluntad que le queremos dar a la población de Huancayo debemos plantear por lo menos unos dos o tres meses. ¿Se prevé alguna denuncia contra un funcionario ya determinado? Sí, ya iniciamos ya. Por ejemplo, por la toma de los 22 mil nuevos soles de la ventanilla de recaudación. Es decir, la población cuando viene a pagar su recibo, paga el dinero efectivo en ventanilla. Pero ahí se constituyó una exgerente de administración para pedir dinero fresco y no sabemos el rumbo que le ha dado al dinero por 22 mil nuevos soles. Y sobre la señora Gisela. Bueno, entonces en este punto, en este punto prácticamente ya hemos generado la denuncia penal al Ministerio Público para que se inician las acciones pertinentes. Y nunca nos han permitido en las reuniones para conversar, ver toda esta situación. No nos han recibido. Lourdes Androbal nos ha prohibido el ingreso a la empresa Sedan Huancayo. Como sería de ella, ¿no? Sí, como sería dueña de la empresa. Por eso ha hecho todo lo que quiera acá en la empresa. Pero ahora no lo vamos a permitir. ¿Qué otras situaciones ha tenido que pasar el personal de Sedan durante estos años que ha estado el anterior directorio? Siempre problemas, como dice, cuando adentro de la política. Anipulaciones. Ajá. Es un caos total de la empresa. Por eso hemos pedido que no se pongan en el gobierno. Dice la empresa. Que trabajemos, que la gente de planta sean los funcionarios en cada área. El personal ha hablado claro y directo. Entonces, no vamos a permitir que regrese el anterior directorio. Entre ellos, la señora Lourdes Sandoval. Quienes han indicado que sería la responsable de todos estos actos irregulares que se han venido presentando aquí en Sedan Huancayo.